El otro día Gerardo Rey, que conocí gracias al canal de YouTube, que luego se ha hecho Patreon y que ahora ya es prácticamente mi hermano, estamos todos los días hablando y consultándonos cosas y la verdad es que ya somos como de la familia. Bueno, pues me preguntó el otro día, que me vio en un vídeo de Patreon que estaba trabajando con este plugin, el Spectre, pues es un plugin que lleva bastante tiempo en el mercado, que llevo tiempo utilizando, pero que últimamente estoy utilizando muchísimo, porque en muchas ocasiones me encanta el sonido que genera esta pequeña saturación, bastante sutil en unas ocasiones, aunque puede ser muy bestia si lo queremos. Pues en definitiva lo estoy utilizando bastante últimamente y Gerardo me preguntó, ¿cómo funciona ese plugin? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos subiendo esta frecuencia o cuando estamos subiendo esta banda? ¿Esto realmente es un ecualizador? ¿Realmente estamos ecualizando o estamos haciendo otra cosa? Pues bien, en este vídeo vamos a hacer un análisis completo y vamos a ver todas sus funciones y además qué es lo que pasa cuando utilizamos cada uno de estos parámetros. ¿Te parece interesante? Pues vamos allá. Pues aquí tenemos Spectre y fundamentalmente lo que vamos a hacer con este plugin es saturar, pero lo bueno es que vamos a poder saturar con un montón de colores, un montón de algoritmos y vamos a poder saturar de una forma súper sencilla la banda que elijamos. Y una pregunta que nos puede venir a la cabeza es, ¿pero con esto podemos ecualizar? ¿Esto ecualiza o solo satura? Pues efectivamente sí que ecualiza y dependiendo del tipo de algoritmo que estemos utilizando será un ecualizador más o menos normal o un ecualizador con mucho grano o con un carácter totalmente distinto. Y esto va a depender del algoritmo de saturación que tengamos seleccionado. Si por ejemplo tenemos estado sólido, que sería por ejemplo transistores, pues vamos a generar menos saturación y vamos a tener unos énfasis bastante más limpios. Y como os comento, vamos a poder elegir entre un montón de algoritmos y cada uno va a generar una saturación y un color distinto. Por ejemplo, tenemos warm, que sería como valvular. Tenemos tubo, que también sería obviamente valvular, pero con otro tipo de color. Tenemos cinta, que nos va a dar otro tipo de características. Tenemos clase B, que también nos va a ofrecer un tipo de saturación valvular, que su saturación nos va a recordar un tipo de cacharretes, clase B. Tenemos saturación por diodo, que también sería similar a la valvular, pero también con otro tipo de características. Tenemos digital, que sería muy limpio. Esto sería más tipo ecualizador, aunque con todos vamos a poder saturar. Tenemos beat, tenemos rectify, que esto nos va a dar una saturación muy bestia. Tenemos half rectify, que sería como un poquito menos bestia, pero también bastante bestia. Y tenemos limpio, pues cada uno de estos modos nos va a dar un tipo de saturación distinta y nos va a ayudar a conseguir el sonido que buscamos de una forma bastante brutal. Una cosa muy buena que nos ofrece este plugin es que además de poder utilizarlo en modo estéreo, también podemos utilizarlo, por ejemplo, si queremos afectar solo en el canal derecho o en el canal izquierdo, o solo en el mid, la información que es igual en la L y en la R, o el side, la información que es distinta entre la L y la R, que es la que nos genera el espacio estéreo. Con lo que, como veis, esto se está convirtiendo en una herramienta muy potente. También tenemos quality, que sería un oversampling. Obviamente, cuando estamos trabajando con saturaciones, es interesante trabajar el oversampling. Si tenéis una máquina medio potente, no vais a notar demasiado el consumo que va a generar este plugin, que eso también es un punto bastante importante a tener en cuenta. Luego vamos a poder elegir el tamaño, pero también desde esta pestaña de aquí vamos a poder reducir o ampliar el tamaño sin ningún tipo de problema. Tenemos un montón de presses para batería, vocales, mastering, bajos... Y tenemos tres modos, sutil, medio y agresivo. La diferencia entre estos tres modos, como podéis imaginaros, es que sutil va a ser muy sutil, medio va a ser medio y agresivo, pues va a ser más bestia, más saturación. Luego también tenemos el de énfasis, que lo vamos a poder activar o desactivar. ¿Y qué es exactamente esto del de énfasis? Pues si queréis saberlo, esperaos al análisis, que ahí lo vamos a ver perfectamente. ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hará? También vamos a poder encadenar el input y el output y también vamos a tener una opción brutal, que es la de mix. Nosotros vamos a poder saturar una zona y jugar con el mix, poder saturarla al 100% o el 50%, que es lo que viene por defecto. Y ahora vamos a analizar qué es lo que pasa cuando utilizamos estos parámetros. ¿Qué queréis escuchar cómo suena? Pues descargadlo, probadlo. Tenéis una versión de prueba. También tendréis por YouTube un montón de tutoriales en el que estén probando este tipo de plugin con instrumentos. En este caso vamos simplemente a ver qué es lo que ocurre cuando lo utilizamos. Vamos primero que nada a ver cómo se comporta a nivel de ecualización. Entonces vamos a mutear esto y vamos a abrir el analizador para ver exactamente qué es lo que ocurre. Como ya os decía, lo podemos utilizar como ecualizador porque ecualiza. Si nosotros lo seleccionamos, por ejemplo, en modo sólido, que va a ser relativamente limpio, vamos a subirle en 3K. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que en 3K suba el volumen. ¿Pero concuerda la cantidad de dBs que subimos aquí con la que sube realmente? Pues en realidad no. Vemos que si subimos 4,5 dBs, en realidad estamos subiendo casi 8 dBs. Entonces realmente estamos ecualizando más de lo que nos puede parecer aquí. De todas formas, este tipo de plugins son para que trabajemos con el oído, que veamos realmente lo que estamos haciendo. Si nos gusta, si nos gusta, cómo enriquece. Porque no solo estamos subiendo como un ecualizador normal, estamos enriqueciendo a nivel de armónicos y esto nos va a generar un montón de color. Si, por ejemplo, en vez de sólido nos vamos a otro tipo de algoritmo, por ejemplo, valvular, pues nos damos cuenta de que con el mismo parámetro de volumen ha enfatizado un poquito menos. Luego lo veremos con relación a la saturación, porque ahí sí que va a haber muchos más cambios. Pero vemos que más o menos la curva de ecualización sería bastante respetuosa. Seguimos, vamos con tube. En este caso vemos que tenemos un incremento más con los mismos parámetros. Seguimos, vamos con tape. Y aquí ya vemos unos cambios bastante notables, porque de repente vemos este bajón aquí en la curva de ecualización. De repente tenemos un corte aquí que no nos imaginamos si estamos subiendo simplemente un poquito aquí. Nos da la sensación de que estamos ecualizando y estamos haciendo mucho más. ¿Y esto por qué? Pues por el tipo de emulación de saturación que está generando. Va a sonar más redondito y ese sonido más redondito tiene unos efectos directos en la forma de ecualizar. Seguimos y ahora vamos a clase B. Y vamos a ver cómo ya se parece otra vez un poquito a la de tube. Vamos a tube. Y vemos que la curva es bastante similar, aún más sutil. Vamos por ejemplo a diodo. En diodo vemos que está afectando a muchas otras cosas. Vemos que de repente ganamos mucho más cuerpo en frecuencias bajas. Estamos ganando mucha más presencia en estas frecuencias. Luego las frecuencias altas también han variado. Y todo esto va a variar también dependiendo de en qué zona estemos trabajando. Como veis la curva es muy distinta. Vamos con digital que aquí va a ser muy transparente. Como veis aquí va a ser muy transparente. Además estamos subiendo 3,8 y aquí estamos 3,8. Prácticamente aquí estaría funcionando como un ecualizador. Luego veremos a nivel de saturación cómo se está comportando. Pero a simple vista parece como un ecualizador. Estamos trabajando con un ecualizador con fase natural que se comporta de una forma muy fiel. Seguimos. Vamos con beat. Y en beat vemos que tenemos aquí ciertos movimientos en la curva de ecualización. Sobre todo de forma ascendente. Aunque también vemos que hay cosas extrañas en frecuencias bajas. Vamos con rectify y vemos que en este caso tenemos mucha saturación. No la vemos aún la saturación. Pero vemos el comportamiento y vemos que no es nada normal. ¿Por qué? Pues luego lo veremos. Pero nos damos cuenta de que estas curvas son muy bestias. Están haciendo cosas muy gordas. Sobre todo a nivel de las frecuencias bajas. Y luego las frecuencias altas vemos también que tenemos aquí una caída. Y tenemos ciertas cosas que varían muchísimo el comportamiento de nuestra ecualización. Vamos ahora con el half rectify. Que lo que va a hacer es esto mismo un poquito más suave. A ver si es verdad. Efectivamente. Es una curva algo distinta. Pero es algo similar. Un poquito más suave. Y vamos por último con clean, que sería parecido a digital, en la que tendríamos una representación bastante natural y bastante fiel de lo que estamos haciendo aquí con lo que está pasando con nuestras pistas. Vamos a ver ahora a nivel de armónicos cómo se está comportando. Para eso simplemente voy a generar un tono puro a 1000 Hz y vamos a ver qué ocurre con estos diferentes modos. Por ejemplo, nos vamos a 1000 Hz y vemos que en el modo estado sólido de transistores vemos que empezamos a sumar y ganamos armónicos impares. Vemos que partimos de 1000 Hz y tenemos 3000 Hz, tenemos 5000 Hz y si siguiéramos dándole pues conseguiríamos 7000 Hz y armónicos impares que nos van a dar un tipo de color muy característico. Seguimos por ejemplo con el modo warm, un modo valvular que vemos que no está variando demasiado la cantidad de saturación y el tipo de saturación. Con lo cual va a ser un cambio relativamente sutil. Vamos ahora con tube, con válvula y de repente vemos que también se están sumando armónicos pares. Como os comentaba antes, teníamos el modo sutil, que es en el que estamos trabajando, pero podemos poner el modo agresivo para ver realmente la diferencia que hay entre estos tres modos. Ponemos medio, vemos que tenemos más enfatizamiento de armónicos, pero si ponemos agresivo, aún más. Así que dependiendo de cómo queréis afectar en vuestra pista, os recomiendo que tengáis muy en cuenta este parámetro. Seguimos en modo agresivo y vamos ahora por ejemplo con el warm y vamos a cambiar por ejemplo a medio, sutil. Así que nos vamos a quedar en agresivo y vamos a ver mucho mejor la cantidad de saturación que nos va a generar en cada uno de los modos. Vamos a seguir por ejemplo con clase B, que como os comentaba, es muy parecido al warm. Tenemos como una saturación tipo valvular que se parece más a warm que a tube. En tubo vemos que se están sumando esos armónicos pares que van a hacer que tenga un sonido realmente distinto. Vamos por ejemplo a diodo. También vemos que seguimos con armónicos pares, pero con otro tipo de coloración. Nos vamos a digital y aquí vemos que es todo muchísimo más limpio. También habrá que ver el modo. Por ejemplo, si estamos en el sutil, como veis no genera ningún tipo de armónico, con lo que en este modo sería como un ecualizador, básicamente. Pero en el momento en el que lo ponemos agresivo, sí que nos va a generar saturación. Vamos a cambiar ahora a beat, que también tenemos una saturación muy distinta. Tenemos sobre todo en frecuencias muy altas donde estamos notando ese cambio, ese cambio de color, ese cambio de saturación. Y si nos vamos a rectify, notamos que tenemos mucha saturación, pero basada en armónicos pares. Como veis, 2, 4, 6, 8, 10. La diferencia, así a grosso modo, con los armónicos pares es que vamos a tener como un sonido más natural. Seguimos con el modo half rectifier y tendríamos el mismo dibujo un poquito más suave. Y si ahora vamos a clean, vamos a ver que incluso en el modo agresivo no tenemos excitación de armónicos. Prácticamente sería un ecualizador. En este modo, simplemente vais a estar sumando como sumaríais, por ejemplo, con un ProQ3, con este tipo de campana. También podemos jugar con las campanas, que no lo he dicho antes, pero vamos a poder jugar con Qs estrechas o más amplias. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando activamos o desactivamos el modo de énfasis. Pues, por ejemplo, si tenemos mucha saturación y activamos el de énfasis, y vemos que lo que ocurre es que la fundamental, de repente, nos la ha bajado un montón de volumen. Y tenemos muchísima más energía en los armónicos, más incluso que en la frecuencia original. Lo desactivamos, vemos que nuestra frecuencia original está por encima de sus armónicos, y cuando lo activamos está muy por debajo. Así que con esta opción aún vamos a notar mucho más, con relación a nuestro audio, toda esta coloración por saturación. Y nada más, ¿os ha parecido interesante este plugin? Desde hace un tiempo lo estoy utilizando muchísimo, y la verdad es que me encanta qué es lo que hace y cómo ayuda para generar este tipo de colores en mis mezclas. Te dejaré un link en la descripción del vídeo, y si quieres ver más vídeos y consejos como este, pasad por el canal y aprenderás muchísimo, muchísimo.